hola soy Jefionce estamos nuevamente en Far Cry New Dawn ya hoy tocaba directo porque iba haciendo directo jugar directo jugar pero estoy cansado vengo llegando del gimnasio y del trabajo y bueno siempre es así pero hoy estoy especialmente cansado entonces me dio pereza hacer el directo siento que puedo jugar más relajado así porque lo que salga mal simplemente lo cortamos en el vídeo para poder seguir avanzando en este juego bueno primero que todo lo que son búsquedas las hago solo en vídeo o en los directos entonces vamos a hacer una búsqueda pues por eso porque todas las búsquedas las hago con ustedes ya como pueden ver tengo más puestos y me los robé a nivel 3 los puestos y no me interesa tanto hacerlos en vídeo son puestos los puestos de toda la vida de Far Cry todos son diferentes pero al final es lo mismo si quieren algún puesto en vídeo o que haga alguno en directo lo hago pero es muy fácil y con un compañero como el perro o la francotiradora es demasiado fácil en especial con el perro porque el perro es capaz de señalarte donde están absolutamente todos los enemigos para poder leviar prosperity necesito dos especialistas más vamos a ir por hork y por sharky y con eso espero ya poder leviar prosperity bueno no voy a hacer la búsqueda voy a ir directamente por hork ya conocemos a hork no me acuerdo cuál far cry empezó a salir creo que en el 3 y bueno por alguna razón ha seguido apareciendo él o yo que sé si es un familiar de él en las demás entregas de far cry un personaje reciclado pero que a todos nos cae bien creo a mí tampoco es que me cae súper bien es muy estúpido se parece bastante muy puestos anchos no bueno se parece bastante en personalidad al d qué pasó ayer ya saben el gordo estúpido entonces bueno vamos por hork vamos a ver provenientes de una familia de estúpidos un estúpido más pues sí tomando en cuenta que siempre yo he sido el mismo pero utilizando a otro pj ver de mis atañas tanto adentro como fuera de la cama pues todo lo que has oído es verdad incluida la historia de cuando liberé un país con un montón de monos a los que adiestré en el noble arte del macho pero renuncié a esa vida de fama y fortuna con toda su paracernalia para sentar la cabeza conté un negocio con mi primo destilando alcohol encontré el amor la mujer de mis sueños y tuvimos un el amor la mujer de mi mujer intentaron llevarse a mi hijo esto ya es personal así que me voy a repartir esto para cual john wick voy a recuperarlo todo empezando por mi buga así que quiero que te pongas al volante que te juegues el pellejo sin miedo mientras reviento a quien tenga el poco juicio como si fuera el capitán reparte leches macpollas no sé cómo se me ha ocurrido me he dejado llevar capitán reparte leches macpollas a mí eso me suena como un puto jefe y así es como me siento estoy en modo puto jefe me acompañarás en mi viaje de vengada si aceptas el rey mono y yo te recompensaremos pensaremos con algo que no imaginaste ni en tus sueños más húmedos licor a saco pintas vhs porno armas chulas bueno ahora sí que hay que hacer seguirlo por ahora uy es de dificultad nivel 3 retiro lo de dicho si voy a equiparme con balas penetradoras no estoy exagerando es el coche más rápido del oeste ni siquiera los salteadores pueden alcanzarlo vamos que David Hasselhoff me llamó una vez y me dijo entonces este carro dispara uff que belleza si es la bomba pues al final resulta que no la he desactivado bueno vale tampoco es que vaya a pasar nada siempre que no nos quedemos parados más de dos segundos ¿quí? pero ya me quedé parado es un poco más difícil de lo que parece pero ahí vamos vamos mira nos tiran barriles como manos cabreados pero de verdad no comer un videojuego si no 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 puedo decir nada porque él habla tanto que escuchémoslo pero la misión si está complicadilla vea que no es tan difícil disparar el carro y bueno ahí vamos lo bueno es que aguantado bastante qué es esa mierda qué pereza no sé si me puedo bajar del carro para repararlo sí pero eso es lo más que anda o sea no sé creo que ya se está destruyendo esta mierda disculparme porque empiezo a sentir que quizá he exagerado un poco con lo de mi coche y Gina dice que tengo un problema con lo de exagerar un poquito las cosas dispárele al tipo que viene a la par por favor es un gajo hecho mierda gajo se dice por acá un pedazo no sé se entiende se entiende o sea una porquería como que está ahí abajo ahora me va a atacar helicópteros también bueno el lento pero ha aguantado bastante bien 3.000 metros está locos no voy a llegar es imposible a la mierda este coche y todos los recuerdos que tengo con él es demasiado lento mejor mejor saltemos de esta chatarra corramos como locos y veamos como explota bueno estoy de acuerdo con eso y lo de los 3.000 metros de la broma que he dicho probablemente ya la misión terminó se que no íbamos ni a 10 kilómetros por hora pero mi corazón si que iba a mil y tenía el rabo todo tieso ha sido muy intenso todo todas esas explosiones tiroteos y putos bisontes y no podíamos parar porque si no moríamos era como la peli de speed pero a cámara super pero no pasa nada ya te haré otro y te prometo te prometo que será más rápido vale sabes estaba pensando estaba pensando que formamos un buen equipo no siempre hice eso así que si quieres podemos y podemos seguir juntos por este viaje de venganza y partir unos cuantos cráneos más sabes tú 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 llámame cuando quieras normalmente estoy libre bueno toca le viera a hork porque no lo tenía y ahora lo tengo y bueno ni siquiera se ha desbloqueado vamos a esperar un momento y tengo a hork que tiene un carro también ok hork dice que tiene un vehículo mano rápida hork recarga más rápido huella de calor los rpg rastrean vehículos terrestres este está bueno para lo que es destrucción me lo llevo se va conmigo ya no vamos a jugar tan cuidadosos vamos a jugar a lo bestia vamos a ver si liberamos también a hork y bueno liberar no si lo vamos desbloqueando y al desbloquear a los tres especialistas que veo un mapa ya por fin vamos a poder volver a a la ciudad al pueblo a serenity y leviarlo serenity le estoy poniendo un hombre me lo estoy inventando prosperity me llamo charlemán víctor boussau pero mi nombre es tan complicado que la gente prefiere el shark hostias veo que conoces a jerky que hay primo bienvenido al chateau boussau el sitio más ruidoso y apestoso del condado de home y el único lugar en el que mi pequeño piera duerme cuando se empurruña ahora está en el cuarto de arriba se llama blade si es el hijo de mi primo jerky pero lo criamos juntos eso sí es clavadito a su padre le encantan los pedos y escuchar tiroteos con ello se siente como a ropa bueno en teoría este agujero es propiedad de los salteadores pero jerky y yo decidimos instalarnos aquí mientras al chaval le salían los dientes se me rompe el alma cuando el pobre se pone a llorar en fin que desde entonces los salteadores de los cojones vienen cada noche a intentar recuperar este lugar hemos podido contenerlos pero ahora ando liadete con mil movidas la verdad oye serías tan amable de hacerme un favor y ayudar a una agobiada mami en apuros he usado unas tuberías de alta presión para preparar unas cuantas trampas pero todavía hay que armarlas el pequeño blade me tiene muy ocupado y necesito cinco minutos para mí para cagar y afeitarme los dos por lo menos yo vigilaré desde aquí arriba ok siguiente misión al instar las trampas bueno ya hay uno uno dos otra más otra más son más difíciles las búsquedas que las misiones de especialistas las misiones de especialistas son bastante divertidas fáciles no tiene mucha complicación está bien va a empezar la guerra supongo es que entre el bebé y esos capullos enmascarados llevo una temporada sin pegar ojo con suerte estas trampas ahuyentarán a los gilipollas de esta noche No te rayo más con mis problemas, me has ayudado mucho, así que mereces una recompensa Toma, el licor casero que hago con gel, es de nuestra reserva privada, el mejor Solo lo compartimos con nuestros más allegados Bebe con Shark Bebe, bebe, presión de grupo, bebe, bebe, bebe Presión de grupo, ¿y dónde voy a terminar? Bebe, bebe, creo que debería haberte advertido que el licor de la fiesta era etanol para coches No, que mierda ¿Estás bien? Lo siento, culpa mía A veces me olvido de que no todo el mundo tiene tanto aguante como Jerky y yo Se acercan cabecicubos por un tubo Estoy donde el lanzabarriles con Blade Pero son demasiados, no puedo ocuparme de todos Bueno Acaba con esos cabrones como puedas, colega No dejes que jodan las trampas Mejor que las trampas les jodan a ellos Vas a joder nuestro sistema Hay que defender esto Ay mierda ¿Dónde están los enemigos? Déjate llevar por la mejor música jamás creada mientras envías a esos capullos al cielo disco No podemos oír música Si oímos música me desmonetizan el video, es una mierda Vale, aquí vienen Eh monada, ¿ayudas a mami a reventar a los malos? Sí, vale, pulsa el botón Bien hecho, coleguita Estoy tan jodidamente orgulloso de ti ahora mismo que voy a llorar Oh mierda Uh, son escudados Te quieren tanto ahora mismo, hombrecito mío ¿Me ha dicho eso? Este idiota se ha metido de lleno en la trampa de mami Le han reventado las tripas Vamos, usa su arma Vamos, usa sus misiles Más escudos Dale, dale, por favor, ayúdeme Creo que hay torretas, pero no las estoy utilizando Suelta el botón, Blade Blade, suelta el... Blade, me toca a mí Deja de pulsar, deja de pulsar el botón, Blade, venga ya Que es madre Vale, muy bien, haz lo que quieras, es solo algo más de mí que también te doy Si es que no me puedo enfadar, eres una cucada, copor No te relajes demasiado, colega, que llega otra oleada por detrás Y vamos por la otra Tal vez aquí sí voy a utilizar la torreta, ya no quiero gastar de mis balas Bueno, que... Los idiotas te han metido de lleno en la trampa de mami y le han reventado las tripas Mis balas son como más eficientes Por este lado llegaron más ¿Qué es esta mierda? Ya se metieron a la base y todo Se me están acabando las balas penetradoras ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Uy, no! ¡Qué dicha que tengo a Horde! Para que explote esos vehículos ¡Ah, puntería de mierda! ¿Dónde está el otro? Ok ¿Dónde están? ¿Dónde no están? Más bien Uy, paracaídas y todo ¿Qué es esto? Me parece que ocupa un arma más rápida Te hubiera pensado antes, ¿eh? ¿Qué estaba pensando? Prosperity sería el lugar ideal para nosotros Voy a montar el chiringuito allí Avísame si quieres preparar juguetitos de los que explotan, ¿vale? Se acabó ¡Mierky, tú sigue a la tuya, primo! No te preocupes Llevaré a Blade hasta allí, sano y salvo ¡Ay, excelente! Ah, bueno, solo falta un especialista Ah, bueno, solo falta un especialista Jorge era como un acompañante Entonces el especialista que me falta es definitivamente el de esta foto Ya con eso Ya con eso puedo aliviar Prosperity Bueno, he llegado donde Nick Ray Bueno, también hay enemigos Por lo que veo Ok, lo noquearon Listo Ok Otro vehículo Dificultad alta Bueno, espero que la misión sea rápida Sigue a Nick Avión Yo he manejado helicópteros hasta ahora Aviones, no Nos arrastraron a los dos hasta aquí Y me hicieron trabajar en ese cacharro Para luego dárselo a las gemelas Y para Colvo Me pusieron a preparar una réplica Para quedársela también Y claro Sabía que ese sería mi billete Para salir de aquí algún día Así que seguí con las reparaciones Todavía no está acabado Pero funciona Y lo usaremos para tirarnos de aquí, colega Uff Ahí está Como ya te he dicho No está listo Sigue Conduce el vehículo de Nick Avioneta Primera vez Controles Con el F1 siempre Pero aquí no me está dejando Sí, pero ¿Cómo manejo esto? Disparar Lanzar lata Objetivo Voy a ver Lo demás No dice cómo pilotearlo En realidad Vamos a ver Sí, pero este es un barco No estoy volando Qué triste Creí que iba a volar Bueno, puede andar por Puede andar por agua Y puede andar por Por tierra Y ahora ¿Para dónde hay que ir? Parece que es directo Ya me están dando Vamos No, pero esto Explota Tiene sus ventajas Esta Cosa Pero Tampoco es así como La gran cosa Está muy rápido Eso sí Por lo visto Se le recarga la vida Entonces No creo que me lo destruyan Tendría muy mala suerte Estamos en la recta final Mira Seré sincero Casi había tirado la toalla Nunca pensé que podría escapar De esos payasos Y créeme que lo intenté Una vez tumbé Los con una llave de torsión Antes de que me rodeasen Un montón de ellos Dijeron que si volvía A intentar algo así Alguna vez Matarían a mi familia Lo único bueno Que saqué de aquí Bueno Al Al vehículo no le dan Pero a mí sí me dan Sin estar todos juntos Ni siquiera sé Qué les voy a decir Ya no corremos peligro Gracias socios Reposemos y a casa ¿Ves esa choza? Para ahí Una vaca Creo que es la única vaca Que he visto en este juego Vale Adelante Carmina ¿Sabes dónde están mis alicates? ¿Quién? Sé que Los he puesto En algún sitio Espera Estaban aquí mismo ¿Dónde los he puesto? ¿Has perdido algo? Hola, nena Bueno, si estás ligada Puedo volver Pero no Hola, chiqui Hola Gracias Ok Bonita reunión Tiene una colonia De verdad Sí, señor Vamos a repartir estapa Sí, tengo Todos los especialistas Y toca aliviar Nivel 3 De Prosperity Carmina El avión Desbloqueado En el embarcadero Sí, no vuela Bueno Lo primero que Voy a desbloquear Sobre Todo Son las armas Y la enfermería Para tener más vida Y tener mejores armas Entonces Son 700 Para las armas Ya me puedo crear Armas legendarias Qué feliz soy Tengo que Tomar Bueno Ver cuál Voy a construir Porque No voy a poderlas Construir Todas Por falta De materiales Ya con esto Tengo La máxima vida El jardín Podría ser También Yo creo que Me va a alcanzar Para todo He agarrado Tanto Etanol Ya tengo Todas las plantas Eso Para cuando me matan Mucho A los Acompañantes Tener con que Revivirlos De lo que Da la venta De búsquedas Del tesoro Fotografías Y reproductores Igual Todas esas búsquedas Del tesoro Se compran Con etanol Por eso Ni siquiera Las he Tomado en cuenta Y aunque el juego Es tan difícil La verdad Es que se me Ha hecho Bastante fácil Entonces Tampoco Es que Te incite Mucho A desbloquearlo Todo Aquí habían Cosillas Y vamos A desbloquear Que otra Cosilla Como los Explosivos Me alcanzo Para todo Listo Y ahora Me quedaré Hablando Con toda Esta Gente Que quiere Que hable Con ellos Para desbloquear Todas Las misiones Vamos A ver Si puedo Comprar Algunos Mapas Y bueno Ya Esto va A ser Lo que Desbloquee Ya Me quedaré Por aquí Recogiendo Las misiones Que hay En la ciudad Y nos Vemos En el Siguiente Capítulo De Far Cry New Dawn Eso es Todo Por ahora Y hasta La próxima Tema Tema